¡Suscríbete al canal! 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 En toda la sala de monedas hay que pagar, ok ¿Cuántas monedas tengo? 43 ¿Qué haces? No sé qué haces Ok, no pasa nada, vamos por acá Oh sí, oh sí Dame monedas porque me estoy quedando sin ya ¿Por aquí? Vale No vuelo, pero tenemos brimstone O sea, hay bastante posibilidades de pasarse esto Ya solo con el brimstone, joder Pero Son las mismas que me han quitado, ¿no? Vale, esa no sale gratis Así que la vamos a hacer, ¿eh? Parece que las salas están... Joder, tío, tengo un corazón solo Miss Imposter, lo pillo Lo voy a coger, ¿eh? Joder, mira la puta llave O sea, llave y moneda Bueno, no pasa nada Pero es que buscas salas secretas, ¿eh? Porque esas no habrá que pagar, supongo, para entrar Y puede haber mucho de money en esas Y tenemos bombas ahora para buscarlo Y lo voy a hacer No, 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 no Tía, el sap me vendía muy bien Porque disparamos cada poquito aún Una moneda, bien Nos ha salido rentable Porque hemos ganado una moneda Solo con entrar aquí Vale, voy a mirar Si está aquí Porque nos podríamos ahorrar Nos podríamos ahorrar camino Romper las hogueras Hay que hacerlo Que suerte la mía Uy, uy, uy Casi me da eso Estamos muy bajos de vida, ¿eh? Bueno, bueno No me quiere este juego nada, ¿eh? Bueno, malo, Bristol El juego Así que tampoco me puedo quejar No parece que haya aquí abajo nada Pero así me ahorro una moneda Si está por aquí el camino Vamos a ver si hay suerte No, tú Bueno, dame, 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 dame bien Vale, me te pegan a la sala del demonio Ok No voy a coger nada Porque si no muero Básicamente Una bomba Que la cogemos Vale Nos bajamos por aquí, yo creo No es por aquí Me cago en Me estoy quedando sin monedas Necesito monedas Bueno, me estoy quedando Tengo 42 Pero es mi daño, ¿sabes? Bueno, al menos Nos hemos salvado bastantes Al entrar aquí, ¿eh? Por ahí Están saltándonos las reglas Vale, esto es difícil, ¿eh? No, tío Que te den es lo peor que te pueda pasar, ¿eh? Porque me han quitado Te quitan monedas Y que no tengo mucho 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 Ah Ahí la he matado con el No tengo mucha vida Debería comprarme Caos, tío Me sale caos La verdad es que tienta Pero no Lo que quería era un corazónazo No es por aquí, ¿en serio? Pero qué fuerte es esta Vamos a romper esto Porque si salían Si salían ahí, yo qué sé Monedas Pues las cogían 39 monedas Empezamos a escasear monedas, ¿eh? Y esto no me gusta un pelo Oh, no No voy a poder volar La verdad La voy a romper Joder Qué rabia Me están dando estas salas, ¿eh? Toma Gasta monedas Vale, está aquí ya la sala Dos monedas Al menos os han ahorrado las dos monedas esas Voy a entrar aquí Cuidado con esta sala Cuidado con esta sala Porque va a estar complicada Ya lo digo yo Nos movemos muy lentos además Uy, eso no me ha dado milagro Vale, bien Vida No está mal Tener vida Y nos metemos ya Porque a esta sala Súper secreta Con una bomba No voy a regresar a encontrarla Y ya está Bueno, solo esperar Solo el tengo Que es lo que no hay que hacer ¿Sabes? A ver Esta está abierta Lo tengo que hacer Lo he hecho Me ha salido bien Voy a coger ya Que es dañito Es dañito No A ver Joder, un tía sap Me mentira De puta madre ¿Sabes? Con mucho dinero ¡No! Uy, la bola de bandaje Ahí me ha protegido Lo que no está escrito ¿Sabes? Vale, esto es fácil Con brimstone Bueno, fácil Y... Esto ya no es tan fácil Esta parte ¿Sabes? Si lo hacemos ordenadamente Yo creo que sí Puede ser fácil A eso os hay que matarlos De lejos Para que no te digan A la lágrima Perfecto, perfecto Hemos ganado bastantes monedas Vamos por aquí Que sea por aquí, por favor Vale Me han ahorrado unas alas ¿O está bien? En caso de que sea por aquí En caso contrario Uy En caso contrario Pues no está bien Vale Está la tienda Una monedita Vamos a entrar a la tienda Oh, no es la tienda Es esto Hola Jera Abundancia The wall Esto me enseña el camino Pues Me gustaría Me gustaría Yaarme jera Hasta que Haya en un sitio Donde me salgan muchas monedas ¿Vale? Y si me sale En este En este suelo Pues de puta madre Si no pues Esperaré A ver Vale Si me sale O sea Es que por dos monedas Lo voy a hacer Pero si me sale Ahí Ahora de repente Un montón de monedas Pues sí que lo hago ¿Sabes? Venga Ábrete Y tú también A ver Bueno Tenemos algo más de vida Eso está bien No es mucha Pero algo más de vida es ¿Vale? Tenemos la tienda aquí Voy a entrar Pasamos con las Los TPS Es mucho tío Es mucho Me tengo que llevar jera O sea Por mucho que yo me quiera Llevar la otra ¿Cuál era la otra? Que había interesante ahí Voy a ir a mirarlo En un momento Porque tenemos todo el tiempo El mundo Y no quiero jugármela Que vamos bien De chariot está guay Pero no era la que yo quería The wall The wall no la quería mirar Porque me puede salvar Saber el siguiente mundo ¿Sabes? Pero creo que me puede salvar más Tener jera ¿Sabes? En plan Encontrar una sala secreta Que podría estar aquí Vamos a probar suerte Porque podría estar aquí No está ahí Y por aquí ya no va a estar En ninguna parte Así que Compensa yo creo Lo de buscar la sala secreta Y si eso O una sala con una caca dorada De estas Y la duplica ¿Sabes? Es que yo creo que es muy guardo Eso Cuidado Uy 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 Si se la llega a cargar La banda Hegel Estábamos en problemas ahí Vale Una monedita Y este Este Pues bueno Nos va a dar corazoncito De vez en cuando No nos sirve Pero bueno Es lo que hay Vale A ver Sala de sacrificio No voy a entrar Me la voy a jugar Y voy a ir por aquí Vale ¿Qué es esto? No lo sabemos Bombs are case Bueno Está bien Porque no se usan llaves En este A no ser que sea para cofres Ay Que me he quedado una araña Bien Voy a ir por aquí Voy a cogerme esto Porque mi misión es Encontrar la sala secreta A este le voy a explotar A lo mejor usamos gel aquí Porque si le explota Y sale algo bueno No sé muy bien Dónde poner la bomba Porque aquí no sé Si le va a matar Voy a ponerla ahí un poquito Ahí Bueno si le quería matar Que tonto soy A ver No voy a usar gel aquí Porque por una moneda No uso gel Vamos a entrar aquí Evidentemente Aquí hay que entrar Son cofres No me ha salido nada Pero me podría haber salido Muchas monedas Podría haber sido el caso Nos movemos muy lento No nos permite esquivar Mucho esto Una monedita Hemos ganado una moneda Que no está mal Cacas Uy Han convertido en esto Nunca me había pasado esto Vale Esta Pero aquí no es Joder Esto podría estar guay Pero yo creo que no lo voy a No voy a comprar nada Yo creo que comprar Es un error En este En este juego O sea Porque si te quedas sin monedas Imagínate que yo llego al final ahora Aunque lleguen sin daño Pero si no tengo monedas Tenía una putada muy gorda Voy a ir por acá Bien Que sea de monedas Jo Es que tres monedas son muy pocas Para gelas Creo que no las voy a multiplicar Me las voy a coger Y ya está Y voy a intentar acortar por aquí Con suerte es por aquí No es por aquí Pero me ha ahorrado la llave O sea la moneda Y me llevo una moneda gratis Y esto es bombas arcade Pues la voy a usar La voy a usar porque Pero si yo tengo una bomba La verdad Vale Otra de estas La verdad es que me gusta Este reto Por dos O sea Me tienen que salir Un níquel O algo Para que a mi me parezca Que sea worth Cambiar Joder Menos mal que tengo priston Oh que bien Voy a ver si hay algo No Ya sé que haya una roca Con cruz o algo No parece Que sea por aquí Por favor Como no sea por aquí Me estoy dando una vuelta Impresionante Que me podría haber ahorrado Un montón de cosas Yo tiene pinta de ser por aquí Pero yo que sé Podría no serlo Pero Y podría ser que me hubiese ahorrado más Seguro Uy Uy Me dio Sabía yo que me iban a terminar Dando Aquí Que llevaba mucho tiempo Sin darme ya Mierda Podría haber multiplicado eso Pero si ahora me salen aquí Más monedas Que Bueno No hubiese multiplicado dos monedas Me consuela eso Oye pues que me den Y multiplicar Podría ser una salvación En caso de necesitarlo Yo creo que sí Vale Aquí iba a querer entrar ahí Uy que malo he hecho ahí He cortado el briston Super rápido Y no veo las bombas Tío No veo las bolitas No podemos tocar eso Creo Por si acaso no piso tocar Venga Te falta poco No seas tímido Tío Tengo muy poco tiras Y se me está notando mucho Bien ¿Te vamos a basar el demonio o qué? No hubiese un toque Algo súper bueno O lo mismo Una puta mierda Oh Oh Esto es mucho daño Porque no tenemos Oh Esto es muchísimo daño Bueno no mucho Pero es muchísimo daño Porque Estamos A menos de un corazón rojo Vale Me gustaría encontrar vida La verdad Joder tío No me he un cagado Voy a bajar la persiana Lo siento chicos Porque no me veáis bien Pero es que cada vez Me están poniendo habitaciones Más oscuras Y esto no puede ser De hecho voy a ver Si puedo cambiar El brillo de mi pantalla Ok No Aquí Voy a subir el brillo Al máximo Aunque me destroce los ojos Pero es que si no No veo un cagado ¿Sabéis? Vale No veo mucho más Pero algo más veo No sé si lo habéis visto Si no sé si se ve Ese menú se ve Yo supongo que no Vale Tenemos ahí Cosas ricas No veo Ahí Que no veo un cagado Si volara Entraba sin dudarlo Oh Podría intentar Meter una bomba así Ah Oh Jera 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 Para esto Era lo que yo quería Jera Jaja Y ahora voy a meter Otra bomba para allá Para que me Intenta sacar eso Ahí Y si me dan otra bomba Pues intento sacar esa Ahí Ahí estamos Perfecto Oye Nos ha salido muy worth esto ¿Eh? Buah Chaval 83 monedas Bueno pues ya está Y el truquito de las Voy a ver si me sale aquí Con otra bomba Corazones Bien Y había otro sitio Para poner Eh Oh Están muy separadas Esas Ok Os ha tocado Os ha tocado el truquito De las estas Yo lo sé Yo sé que sí No veo un cagado No sé cómo es el suelo Es un problema En esta sala ¿Veis? Porque yo me he estado Y 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 me he estado Pero no pasa nada Porque tenemos Mucha Tenemos Bueno mucha vida No Pero tenemos Mucho daño Y eso es worth Vale Toma ya Otro corazón Perfecto Vamos a ver si es por aquí Puede ser No veo un cagado Solo veo cuando disparo Y porque me da El rayico No voy a Me da nada Es lo que había Joder tú Que desastre Me ha quitado un corazón En esta sala Ya puede ser por aquí Si no me voy a enfadar mucho Buena batería Medio corazón Que no me sirve No es por aquí Espero que sea por abajo Otro corazón Bien 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 Corazones Corazones Uy Pues la juguéis Salió bien Güey Oh Podría haber Bueno Yo creo que da igual Me llevamos monedas De toda Yo creo Temos muchísimo daño Gracias a Al dinero es poder Joder Esto es perderla Y no me interesa Joder tú Al final me mata la madre Tío Lo estoy viendo Tengo muy poco Tía Sad Y eso puede ser un problema Buah Estoy a un toque Bien Qué estrés Qué estrés No hay tierra marcada La verdad Pues me meto Joder tú No me lo voy a pasar Estoy a muy poco Estoy a un toque Tío Por favor Quiero ver Yo se lo pido ver Ahora mismo Gracias Joder Qué alivio Macho Vale Hay un montón De cosas aquí Que me interesan Seguro Moneditas Bien Necesito Vida O sea Fuera coña Estoy a medio corazón ¿Sabes? Puedo morir por cualquier Cipollez ahora mismo Y no me gustaría La verdad De vida vamos bien O sea De monedas Vamos bien ahora mismo Pero de vida no ¿Sabes? Bueno ¿Por qué señor? ¿Por qué? Me tenía que tocar Esta sala ¿Y por qué me he dado Quieto pensando Lo que tenía que hacer? Joder Qué mal Tío Me había tocado Brimstone Pero nada No se ha tocado Que se vida Bueno Pues nada Que te decía Me ha matado El rango Para abajo O sea El rango La primera pastilla Me ha matado En esta La que nos ha quitado Un corazón Pues tendría Otro corazón aquí Y podría haber Conseguido más corazones Tú Bueno Pues nada Que te decía Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este capítulo Y darme like favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4x Y además Me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis los comentarios En el twitter Que es la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Feliz año Chodito Adiós